Bueno amigos ya estamos aquí de vuelta Bueno aquí tenemos Nuestra reducción de salsa teriyaki Lo estamos perfumando con un poquito de eneldo Y nuestra ollita de atrás Ahorita en lo que nos fuimos al corte Sofreí rapidisimisimísimo Un poco de ajo Con cebolla Y Este Doré mis granitos de arroz Y lo tengo ahí Cocinándose, obviamente es un arroz que ya está Precocido, bueno entonces ya tengo aquí Mi salmón Estoy esperando que reduzca un poquito Ya nada más le voy a agregar Tantitito más De mirin Y listo Ok entonces yo ya aquí ya tengo Mi arroz Ya está este Perfectamente calientito También ahí en la casa si por alguna cuestión Ustedes tienen arroz Y O se fueron de día de campo y tienen el arroz Y tienen una Una Fogatita y no llevan microondas Porque obviamente no hay luz Pueden poner su trastecito Su trastecito Ponen el arroz Le agregan agua Le ponen una bolsa de plástico O le ponen clean pack Hasta arriba Y entonces esa parte va a ser como una olla express Y nos va a calentar rapidísimo nuestro arroz Sin quemarlo Y nada Por el estilo Y obviamente Esa agua que nosotros tenemos Como va a empezar a calentar Va a empezar a hacer vapor Y como tiene la bolsa Pues no tiene Hacia donde salir ese vapor Y es lo que nos va a ayudar A calentar perfectamente bien Toda nuestra mezcla Entonces tengo aquí mi Mi Super papel aluminio Ya lo único que voy a hacer es Lo voy a poner aquí Si Voy a ponerle Otras gotitas de De aceite de oliva Lo voy a sazonar Poquitititito de sal Acuérdense que nuestra Nuestra salsa está hecha a base de soya Y obviamente ahorita que redució Perdón que redujo Tiene este También se fue la sal ¿No? Y obviamente todos los sabores se intensificaron Entonces voy a poner Un poquito de pimienta Y Voy a hacer Mi proceso de cerrar Ok Entonces voy a Lo voy a hacer en la plancha Cierro perfectamente los lados Dos, tres vueltecitas Y al último Voy a cerrar la parte de enfrente Que es donde voy a estar Agregando Mi salsa Aquí nada más voy a retirar Las hojitas de De Neldo Que les había platicado Y listo Tengan cuidado porque obviamente Además de que está caliente Tiene Tiene azúcar Entonces se caramelizó un poquito Y siempre pues las quemaduras con azúcar Son peores Que cualquiera Que la temperatura alcanza Una Este Un calor mucho más alto que el agua ¿No? Ok Entonces Estoy poniendo Mi salsa Y ya nada más aquí Voy a cerrarlo Igual Denle dos, tres vueltecitas Eso es con el fin De que no se salga Ni el vapor Ni Ni la salsa Y ya por último Así como está Le voy a poner Aquí en mi plancha Y van a ver Que en cuestión de unos minutitos Va a empezar a subir Voy a retirar Mi Clean pack Y voy a checar Cómo va mi arroz Maravilloso Este es un Un arroz blanco Únicamente Este no le agregué más Para no Para ya no contaminar Nuestro plato de sabores Y siempre Un arrocito al vapor Nos cae muy bien Voy a sacar Mi Mi puré de Neldo Esto es este Esto es opcional O sea Si ustedes lo quieren Lo quieren Hacer ahí en la casa O ya saben O sea Si tienen cualquier duda De lo que estoy diciendo Ahorita en el programa Por ejemplo Con el hecho del puré O sea Me pueden mandar un twitter Me pueden escribir En el facebook Me pueden Ahora ya en instagram Chef Este Mándenos la receta Del puré De De hinojo Inmediatamente Este La gente Producción Y yo Contestamos Les mandamos El La receta Si o no Si o no Ah Eso Es que Es muda Nuestra productora Pero bueno Ya Oigan Y bueno De las cosas Más importantes De este programa Se me estaba olvidando Carne Scruby Como olvidar A carne Scruby Señores Ya saben que bueno Carne Scruby Es una carnicería Que se especializa En pollo En cerdo Y en carne de res Solo manejan Lo mejor De lo mejor Y lo más Ahora si que lo más mejor Que es Que te lo llevan A tu casa El otro día Estaba yo Este Ahí esperando Que me hicieran De comer En mi casa Y no No había nada De comer Rápidamente Mi mujer Hablo Al 51 2 13 85 Y Ya estaba Mi comidita En la casa Unas chuletitas Deliciosas Mira este Bueno Ellos están En San Martín Mexicapan Antes de que se me olvide En el fraccionamiento Esmeralda En el mercado Benito Juárez Y tienen otra sucursal Que esa siempre se me olvida Que está en la colonia Fundación Miren Pásate para acá Este Vic Quiero enseñarte una cosa Aquí Si se fijan No Este Obviamente el vapor Que está generando Ya tiró Sacó un poquito De salsa Y obviamente Ahí está Está hirviendo El azúcar Es lo que está hirviendo Por eso Hay que tener Mucho mucho cuidado Con el tema Del azúcar Bueno Y nuestro puré De hinojo Tiene Tiene esta consistencia A fin de cuentas Un puré No es una salsa Es un puré Ok Y que más vamos a hacer Bueno Este arrocito Lo podemos servir En un tazoncito Por aparte Si O Vamos a hacer dos cositas Este Vamos a Hacer dos montajes Muy bien Entonces vamos a hacer Este Este un poquito Más rústico Vamos a poner Nuestro arrocito Ok O lo pueden hacer Con un Con un timbalito O sea Con uno de estos Pueden ponerlo Menos de la mitad Y Lo bajan Ok Entonces yo calculo Que Ese salmón Ya está Y del otro lado Vamos a poner Nuestro Nuestro ¿Cómo se llama? Nuestro puré De eneldo Y ahí en la plancha Vamos a A desarmar Nuestro 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 salmón Obviamente aquí ya Ya tuvo Salida El vapor Y tengan muchísimo Cuidado a la hora De destapar Porque pueden Pueden sufrir Un Una quemadura Y lo que menos Quiero es que Se quemen Ahí en la casa Ok Entonces No te puedes venir De este lado Vic Para que vean Vean la gente Cómo está el tema Aquí tenemos Nuestro salmón Se cocinó ya Con nuestra salsa Teriyaki Está perfectamente Cocido Y acuérdense Lo que les he dicho Siempre Tengan Tengan En cuenta Que todas las cosas ¿No? Sea Sea res Sea camarón Sea pescado Todo Tienen Sus puntos De cocción Ok Entonces ¿Qué voy a hacer Aquí? Ya nada más Voy a Voy a levantar Mi pedazo De salmón Lo voy a poner Sobre mi puré De Neldo Y Sobre mi arrocito Arrocito Arroz Dijera Dijera el maestro El sensei ¿No? A ver ¿Quién? Eh Ah Mira ahí sí Luego luego Supiste ¿Verdad? Ok Voy a Voy a quitarle Ahí esa Pequeña imperfección Y Ya solo por último La salsita que tengo aquí En mi En mi trastecito Lo voy a echar encima Ok Digo si por alguna Cuestión Acuérdense que ahí tenemos más En el En la ollita Y Por último Con estas hojitas Que tenemos aquí De De Neldo Vamos a ponerle unas Unas cuantas Nada más Para que se vean Así medio coquetón Muy bien Ok Señoras ahí en la casa Señores Todos los que nos vean Esta es la manera Como llegamos al final De nuestro programa Este es un salmón Con salsa teriyaki Aquí lo hicimos Con arroz al vapor Y de este lado Con un puré de Neldo Ya saben Yo soy Eugenio Santillana Es un gusto siempre Que me dejen entrar a sus casas No olviden escribirnos Estamos como Arroba Chef Santillana Chef Santillana En Facebook MBMtelevisión.com Ya saben Es el que me hace favor De llevarme hasta sus casas Y obviamente No olviden A los señores ¿No? Muchas gracias Nos estamos viendo No dejen de sintonizarnos Lunes, miércoles y viernes A las 11 de la mañana Jueves, martes, jueves y sábados Pasan las repeticiones del programa Gracias Jueves, martes, jueves y sábados Jueves, martes, jueves y sábados